Concepto, único e inigualable Oh yeah, she's a dangerous girl Artistas que van más allá de un espectáculo Cada vez conquistando más corazones Más aplausos, más emociones, más momentos Su originalidad y energía en el escenario Nos hace caminar hacia el éxito Confiando en sobrepasar todas las fronteras Preparados para sorprenderte Conócelos, ellos son Reacción Reacción Reaccionando en sobrepasar todas las fronteras Reaccionando en sobrepasar todas las fronteras Gracias.